bueno gente por lo que van a ver ahora en el vídeo ustedes van a ver lo que está grabado del directo del otro día los primeros 60 niveles primer 60 como están viendo llegamos llegan yo el 60 y esta vez quería dar la oportunidad de hacer una reflexión sobre la temporada y de paso mostrar lo que lo queda acá la toda la temporada entera más el cofre especial que se va desbloqueando cada 80 puntos después del nivel 60 61 62 63 por lo que ven tenemos la moto tigre la moto antes que ya había mostrado la mochila que es al nivel 60 después tenemos la mochila de gatito que está más que está en el cofre la la cosa esta de para hacer pesas que es pura decoración miren qué chiquito es como el recoso de los de los trencitos supongo que la mayoría ya lo deben tener porque se consigue bajo sobre los cinco niveles que están en rebaja ahora pueden comprarlos a dos dólares y medio ponerle más o menos y te da cinco cajas así que sí bueno gente no sé qué les parecerá a ustedes la temporada pero la verdad me sentí muy esclavizado por esta temporada para llegar a nivel 60 ahora yo me sentí muy esclavizado no tenía tiempo libre casi para hacer otras cosas tuve que abandonar el sector 7 porque entre el stream los estudios y todo tenía que jugar toda la mañana y toda la tardecita noche era imposible hacer otra otra cosa en el juego no me daba el tiempo prácticamente así que esta temporada es rentable si tenés el tiempo para dedicarle o sea una persona con trabajo y todo que vive sola o ya con sus parejas o que tiene hijos la tiene complicada sin gastar más allá de comprar el pase premium supongan después las misiones de las semanas fueron bastante tranquis hubo un par complicadas como hacer la comisaría mientras hacen un contrato o cosas así después el tema de las investigaciones y los objetos de temporada los objetos de temporada que se consigan el laboratorio en la furgoneta fueron todo un tema porque teníamos que juntar muchos objetos muchos muchos para ir gastándolos y ayer no hoy hoy falle con 91% en uno de zona verde y el otro día falle 1 cuando 20 algo de zona roja que es una verga eso pero bueno en sí la temporada estuvo divertida al principio no estuvo mal fue una temporada regular diría yo pero dio muchas cosas el tema es que para conseguir muchas de estas cosas necesitan viciar mucho 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 y lo único que rescato es que en el nivel 60 para arriba para los más viciosos pueden seguir consiguiendo cosas yo ya conseguí cinco cajitas solo abrió una de las cinco y me salió un lanzagranados yo quiero la mochila de gatito que es que maulla está muy buena así que bueno tengan en cuenta que va a haber más temporadas no se sientan mal de que no hayan llegado a completar esto conseguir recompensas demás porque como así pusieron esta mochila de gatito ahora van a poner otras mochilas interesantes a futuro y así no porque sé que mucha gente no va a completar la y muchísima gente no va a tener las mochilas ni la moto especial y menos el holograma pero son cosas que pasan porque yo llegué al nivel 60 porque me reganen un sorteo los 10 niveles sin ganarme los 10 niveles estaríamos muy jodidos muy jodidos espero que la temporada 11 sea más tranqui y nos dé más tiempo libre para hacer otras cosas y no nos sintamos esclavizados al juego porque la mayoría se cansaron de la temporada y la terminan dejando pero son cosas que pasan lo bueno es que bueno como ven da cinco y cuatro eso está bueno pero bueno gente por lo que ven este es mi segundo vídeo después de mucho tiempo de mucho tiempo en general porque hice el vídeo del unboxing del micro que sé que están escuchando ahora y ahora propongo voy a hacer muchos más vídeos con muchas guías de las de las de honor así que estén atentos únanse a mi disco o únanse a mi twitch y cuando se usen en el disco con el de tic a las reglas porque muchos se unen y no leen las reglas tienen que hacerle tic apretar en el emoticón tiene que leer las reglas así que buena gente nos vemos en twitch lunes a sábado a las 19 30 horas argentina y en el próximo vídeo youtube adiós gente adiós